Mi amor, háblame ¿A qué viene? ¿Qué quiere? Mi amor, se lo escuché Esta no es una historia Que me acabo de inventar Sí, como todas las historias que cuentan Y tú me estás reclamando Mientras yo estoy intentando contarte la verdad Ayer yo estaba en mi casa triste y desolado Llegó mi amigo con dos viejas y un montón de trago Y yo le dije que respetaran mi casa Que yo tenía novia que no podían entrar Bueno, ¿y según eso entonces qué hizo? Entraron a la fuercita, amenazaron Mientras yo me quedé a un lado Hasta el DJ emborracharon Después la ropa se quitaron Me obligaron a beber De mi casa los eché Amor tuya, a ver, así me crees ¿Ah sí? ¿Y esto qué es? ¡Eso es un montaje que me hicieron a mí! ¿Cómo te parece que me quedé a esta licra bien? Se la ve muy linda ¿Y a usted por qué no le gusta ponerse licra? Yo no entiendo Pues no, es que no me gusta Porque el problemita que tengo ahí ¿Cuál? Ay, pues, mire ¡Ajá! Claro, ¿no? El pequeño problemita Me he dado cuenta que no puedo usar Una licra ajustada porque parece un tamal Y si me la pongo cuando salgo a caminar Me empiezan a decir Muy vecina, Severo Pan Me echaron levadura en vez de talco Ya no voy a la calle, mejor ni salgo Y cada sordo mudo dice Don Fabio Porque se me puede leer los labios Severo Pan, Severo Pan No me crecen las nalgas, solo el pan Severo Pan, Severo Pan El zapote me pueden llamar Parece que la cogieron a palmadas Esa vecina parece herniada Oiga vecina, suba para panaderos Que a la repartición de pan llego de primero Ay, pa' que no siga triste la vamos a cantar una canción ¿Cómo dice Richard? Labios compartidos Labios divididos Uy, perdón, regaleme uno Uy, a ti regaleme otro, venga Uy, regaleme otro Me los acabaron Ay, no Les cuento que ya no sé qué hacer Cuando tengo algo de comer Todos mis amigos llegan y me piden Yo no quiero darles de esta situación Yo ya me canse Si no les doy, soy envidioso Me piden uno, después quiere el otro Siempre me quitan cuando tengo hambre Y si yo les pido, nadie quiere darme Siempre me piden No puedo comer con nadie a mi lado ¿Qué karma estoy pagando? Siempre me piden Y si yo no les doy, soy un tacaño Ya me tienen mamado Canción titulada Mañana es lunes Oiga muchachos Pero aquí me sale que mañana es festivo Si veo un tangüedunce llorando por bobadas Haceré yo